No podemos restringir la oportunidad a los mexicanos de participar en uno o simpatizar con varios o pertenecer a... o militar en un partido político o crear uno nuevo, porque es parte de la pluralidad y del pensamiento y de la riqueza ideológica que existe en nuestro país. Pero también yo lo cuestiono y muchos coincidirán en que los partidos tienen un gran presupuesto, mucho dinero y eso le duele a los ciudadanos que se gasten millones y millones de pesos en mantener una burocracia, unos partidos políticos ineficientes, inoperantes, con grados de corrupción altos. Sin embargo, vuelvo a repetir, son necesarios, lo que se tienen que hacer es modificar, reducir ampliamente el presupuesto para partidos políticos, tener elecciones obviamente más económicas y obviamente partidos políticos más comprometidos y realmente congruentes con lo que dicen y con lo que hacen.